Gracias. 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 Lo de siempre, lo de siempre, aquella mezcla infame, que es producto del infamio que uno tiene en la cabeza. Y bueno, aquella famosa cuestión de la fusión, de mezclar cosas, algunas con buen tino, otras... Y te va a escuchar gente de todo el mundo. Sí, esto es... Vos sabés que además, en particular, el lugar donde vamos a tocar es un lugar donde la entrada es libre y gratuita. Y bueno, y esto no se caracteriza por tener lugares de espectáculos para público específico, digamos, ¿no? Acá te vas a encontrar que hay una arqueta sinfónica y hay gente de toda Calaña y hay música mexicana y no hay mexicanos solamente, sino que hay gente de todo el mundo. O lo mismo pasa con la noche argentina o con los distintos números que actúan dentro de este monstruo. Pero acá es... La cosa pasa porque el que tenga ganas de ir a ver algo, va y lo ve. Dicen que la marcha de Sevilla está en la Expo. La marcha de Sevilla... Puede ser, qué sé yo, acá hay mucha marcha realmente. Yo prefiero la marcha de Rosero Central, pero... Pero eso de que el que se fue a Sevilla a perder su silla, no es así. Como todos los refranes, o la mayoría de los refranes populares, algo es cierto de entender, pero acá no se da realmente. Esto... Yo no he conocido mucho de Sevilla ciudad, lo poco que he visto es bellísimo, ¿no? Yo ya estuve una vez en Sevilla así de paso, pero no me acordaba ni nada, ni cómo eran... Nada, no me acordaba nada. Pero, bueno, es un gusto haber vuelto y tratar de mostrar lo que yo hago. Va a salir además de acá 15, 20 días por un sello independiente de acá que se llama Gaza. Va a salir el último disco que hicimos junto a Lito Vitale. Y, bueno, esperemos que esta no sea la última oportunidad en venir a España. Esta es Rosario para el mundo. ¡Como el medo! 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 El tango es una de las atracciones principales de esta noche expo. ¡Qué responsabilidad, ¿no? Lo es, lo es sin lugar a dudas. Una responsabilidad que nos llenaba de expectativas. Pero al presentarnos en la primera noche en nuestro pabellón, pabellón de las Américas, te puedo asegurar que se nos vino el alma nuevamente al cuerpo. Logramos un éxito de público casi récord. Lo hicimos en la segunda presentación y en la tercera. Y hoy le ponemos el broche de oro con un espectáculo súper donde va a haber exponentes. Donde va a haber de todo. Por eso, exacto. Sí, campo, ciudad. También va a estar la música. Folclore, tango, ballet, de todo. Exacto, el ballet nacional. ¿La gente se anima a cantar aquellas letras conocidas del tango que ha recorrido el mundo? Mira, ese es mi fuerte. Porque tengo como misión precisamente recordarle al público algunos temas que por lo general hasta ahora no han fallado. Cantan impresionantemente todos. Para Caminito en inglés debe ser un poco difícil. Debe ser difícil, pero lo tararean. Porque yo les voy pasando la letra a aquellos que no recuerdan, pero que obviamente hablan el castellano. Pero hoy son 12.000 personas. Así que calculamos que va a haber que pasar la letra hasta el inglés. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Listo? ¿Cómo fue concebida la noche argentina en la expo? ¿Con qué ingredientes? Bueno, se trata de que estén presentes todas las muestras de lo que puede llamarse nuestra cultura tradicional. Está presente desde luego la música popular, está presente el tango, el folclore. Hay cantantes como Susana Rinaldi, como Teresa Parodi, como Hugo Marcel. Hay bailarines. Hay bailarines. Está, por lo pronto, el ballet folclórico nacional. Está en las parejas de baile de Nelly de Nelson y de Mayor Ali de Ana María. Están lo que de alguna manera es la representatividad de la música culta, que es la orquesta estable del Teatro Colón, dirigida por el maestro Calderón. Están Maximiliano Guerra y Silvia Basili, hay actores como Antonio Gazaya, como María Rosa Gallo, como Pepe Soriano. Porque de lo que se trata es de una especie de muestra colectiva de todas las formas artísticas de un pueblo, en este caso el nuestro. Y va a haber homenajes a nuestro cine, a nuestra literatura, más allá de los números específicamente musicales o bailados. Y también debe ser una responsabilidad mostrar esto ante el mundo, porque por aquí pasa gente de todas las edades, nacionalidades, culturas. Así es. Desde esa perspectiva, bueno, más allá de que tenemos conciencia de esa responsabilidad, confío plenamente en el talento de nuestros artistas. Creo que es una buena representación y básicamente creo que está en manos de ellos el dejar bien representada a nuestra cultura, tanto la popular como la de la música clásica. Gracias. Gracias.